Hola, les saluda Jessy Escobar. Hoy vamos a conversar sobre el uso de los instrumentos aplicados a la investigación-acción. El uso de estos instrumentos en el marco de la metodología de la investigación-acción, ¿para qué? Algunos ejemplos como el diario de campo, las notas de campo, el registro anecdótico, la observación participante, bitácora, entre otros, significa lo mismo, ¿para qué sirve? De hecho, son instrumentos de apoyo para el docente para registrar esa información valiosa. ¿Qué son y qué registro en cada uno de ellos? En el caso de las notas de campo, es el registro de los acontecimientos que ocurren en un contexto, puede ser una clase. ¿Para qué sirve? Para registrar esos datos importantes que va desde lo que es la hora del evento, hacer descripciones, caracterizar, interpretar. En el caso del diario de campo, está ligado a la observación participante y es el instrumento de registro valioso para el investigador. ¿Qué registra en él? Todo aquello susceptible de ser interpretado cualitativamente. El registro anecdótico es principalmente la descripción de un hecho imprevisto y significativo, a diferencia de las notas de campo, no se realiza de manera sistemática, son hechos eventuales. ¿Para qué sirve? Es útil para concluir aspectos relevantes sobre la personalidad, la conducta e incluso para aquellas situaciones y problemas latentes que se dan en el marco de la investigación. Observación participante. Implica la observación y la participación directa, en este caso del docente investigador, pues de alguna manera él se involucra de manera directa en el fenómeno en estudio. El observador utiliza registros abiertos, narrativos, describe, incluye notas de campo, los diarios. Aquí tiene la oportunidad de hacer esa combinación de todos los demás instrumentos mencionados. ¿Qué tienen en común estos instrumentos? Todos parten de la técnica de la observación. Todos requieren de que el investigador observador tenga la capacidad para saber qué escribir y describir y cómo interpretar y valorar lo observado. En el audio que van a escuchar se les presentan dos casos. El primero está relacionado con una visita de observación a un centro de educación básica específicamente a primer grado. Bajo la venia de la directora se visita la maestra, ella no muy anuente, sin embargo se va a la biblioteca a pedir ayuda. Mientras tanto en el aula ella se queda haciendo recortes, organizando su clase y manifiesta su inconformidad por la visita a la observadora. Al retornar los niños al aula, la maestra desarrolla su clase iniciando con repasos, con temas ya vistos, y asigna trabajo individual. Pese a que el grupo no era muy numeroso, muchos niños se han acercado a la observadora, pero uno de ellos llama la atención porque constantemente pregunta la hora y observa por la ventana. La observadora le pregunta qué pasa y él manifiesta que está aburrido, que está esperando que toquen el timbre y que llegue su mamá a recogerlo. Mientras tanto en el aula se observa poca motivación. Caso 2, en octavo grado la maestra asigna trabajos de investigación para ser expuestos en el aula. Le corresponde a Carlos ese día y mientras él está pegando carteles en la pizarra, sus compañeros conversan de manera desordenada. Ambos casos presentan una situación importante que merece ser registrada. Como usted ya tiene claridad conceptual acerca de los instrumentos de observación, la interrogante sería, ¿en qué instrumento registraría el caso 1 y el caso 2? Si observan en el caso 1, aquí tenemos cómo se estructura un instrumento y es importante considerar para fines de organización, para tomar en cuenta los datos generales. Aquí voy a interpretar, valorar la información y aquí hacer las interpretaciones. Veamos en el caso 2. Igual es importante fechar, es importante tomar en consideración los datos para fines de organización del investigador. Igual aquí describo y aquí hago las interpretaciones. Si ven, ¿cómo quedaría ya entonces un caso planteado ya con todos los datos, tomando en consideración lo mencionado, como registro y cómo voy a comentar o a interpretar la información? Veámoslo en el siguiente instrumento. Igual, fechar. Esto para fines de organización del investigador. No lo olviden. Eso es importante. Y aquí puedo describir de manera, ¿verdad? Abierta, ¿verdad? Pero también resumida. Y aquí tenemos las interpretaciones. Aquí les dejo referencia para ampliar la información si ustedes lo desean. Muchas gracias por la atención prestada.